Bueno, hace algunos días, 24 horas, domingo, mostró la realidad que viven a diario los conductores de la empresa Turbus, precisamente. El periodista Alejandro Meneses recorrió junto a ellos el tramo de Santiago a Antofagasta y fue testigo de las condiciones en que duermen, comen, van al baño y la presión que reciben de los propios pasajeros. Mire a continuación la siguiente crónica. Nos subimos a un bus para conocer desde las butacas la realidad de quienes recorren los caminos. Acomódese para presenciar los detalles de un viaje de más de 20 horas de ruta y continuas escalas que separan a Santiago de Antofagasta. Certifico que tengo una jornada de nueve días de trabajo por tres días de descanso y hoy me encuentro en mi quinto día laboral. Además declaro que dentro de las últimas 24 horas la empresa me ha tocado las horas de descanso reglamentarias en tierra y me encuentro física y mentalmente apto para conducir. Hasta ahí en el papel todo perfecto. Comienza el viaje y a poco andar el pasillo del conductor se transforma en un comedor para el almuerzo en ruta. Tenía como el almuerzo de los otros, esto lo traje de mi casa. Tras comer lo espera el nicho como ellos llaman a la litera de descanso. Ahora yo me voy a proceder a acostarme, así que los dejo y bueno, que tengamos un buen viaje. Sin comunicación con el exterior, Carlos procede al descanso reglamental. Es harto el ruido que se siente aquí abajo, llega a ser un poco claustrofóbico, pero uno es, como se dice vulgarmente, es un animal de costumbre. Hace algunas semanas un operativo de la dirección del trabajo se trasladó de los usuales terminales a la calle. De manera interregional y simultánea, la diligencia se concentró en los buses turbús, que terminaron infraccionados con algunas máquinas detenidas. La infracción es no otorgar el descanso de 8 horas en un periodo de 24 horas. Y la otra infracción que también se constató es que en viajes de más de 8 horas no se otorgó el descanso de 8 horas en tierra. Son como 15, entiendo, total de las infracciones sostenidas en distintos lugares a lo largo del país. Y esas infracciones nosotros sabemos, las hemos revisado en detalle y creemos que no hay inconvenientes respecto a ellas. Por eso vamos a pedir las reconsideraciones administrativas y por eso voy a buscar las anulaciones. Sí, mi colega está adelantando. Estoy parando un cafecito y un tecito para, antes de ir a acostarme nuevamente, y antes de que mi colega empiece a conducir, servirse una pequeña merienda cortita. Me estoy ahogando. El olor de España al fondo es terrible. ¿Por qué no avanza? Avanza luego, por favor. La gran mayoría de los usuarios creen que nosotros venimos junto con la máquina. Somos una máquina. No tenemos derecho a comer, no tenemos derecho a dormir, no tenemos derecho a descansar. Aquí ya, como se podrán dar cuenta, es una sola vía. Más peligroso. Bueno, por ende hay que estar bastante más alerta. No se parará. No está ahí. El valle no tiene agua. A esta altura, que faltan tantas horas todavía, yo voy cansado, voy agotado. Es más que nada seguro con la velocidad. No quiero poder sobrepasar los cientos, como otra empresa. Que son los recorridos, hasta las 5 de la mañana. Aquí se hace presente un siempre no muy querido visitante. La Camachaca podemos decir que es lo más peligroso que hay. A esta altura, los signos de cansancio se marcan mayormente en el rostro de los conductores, pero al final ya se acerca. Aquí vamos con el último tramo rumbo a Antofagasta. Nos quedan 4 horas y media de viaje. El desierto entrega los primeros rayos del amanecer. Antofagasta les da la bienvenida. Luego de dejar a los pasajeros, ellos siguen trabajando. Ahora deben chequear la máquina, ordenar, cargar combustible y dejar todo operativo para el viaje de retorno durante la jornada de la tarde. Chequeo que establece, por ejemplo, los parabrisas con piquetes y abolladuras no reparadas. 5 horas relativamente son los que tenemos de descanso efectivo, digamos, en el lugar de descanso que nos otorga la empresa. Eso es lo habitual. Sí, eso es lo habitual, producto de que todo el resto del circuito tenemos que hacerlo sí o sí para poder dejar la máquina operativa para el siguiente servicio. Vamos a seguir como desafío a programar las fiscalizaciones. O sea, queremos tener más fiscalizaciones programadas y no fiscalizaciones cuando nos piden que hagamos. Nuestra razón es tener cero infracción. Eso es lo que nosotros apostamos. Es el desafío a la gente de operaciones. Contrario a lo que se pueda pensar, la tasa de accidentes es ínfima, representando un 0,015%. Ellos descansan en una de las cientos de camas que la compañía tiene distribuida a lo largo de Chile para su tripulación, para volver a la ruta, a esa donde pasan gran parte de su vida, donde representan uno de 1.300 servicios que al día la compañía realiza. Bueno, ahí estaba este trabajo de nuestro compañero Alejandro Meneses con la vida, ¿no es cierto?, de los choferes precisamente de la empresa Turbus. ¡Gracias!